Quiero preguntarte Tantas veces he intentado sentarme contigo y empezar a hablar Que hoy que te tengo delante, creo empezar a soñar Me hacen daño sus miradas cuando la veo con él Porque cuando la abraza no me puedo contener He de apartar mis ojos si no quiero romper Este silencio que se lleva mi alma Tantos secretos que no sabe nadie Tantas caricias que en mis sueños yo di Y tantos besos que se llevo el aire Este silencio que se lleva mi alma Tantos secretos que no sabe nadie Tantas caricias que en mis sueños yo di Y tantos besos que se llevo el aire Quiero saber por qué lloran mis ojos Cuando te veo hablar con él Si él es feliz cuando te ama Porque no olvida sus recuerdos de ayer Cuando robó mi beso Y al amanecer Y las promesas que hace algunos años Nos hicimos después de acariciar el amor Si han borrado tus recuerdos No buscas mi corazón Este silencio que se lleva mi alma Tantos secretos que no sabe nadie Tantas caricias que en mis sueños yo di Y tantos besos que se llevo el aire Este silencio que se lleva mi alma Tantos secretos que no sabe nadie Tantas caricias que en mis sueños yo di Y tantos besos que se llevo el aire Este silencio que se lleva mi alma Tantos secretos que no sabe nadie Tantas caricias que en mis sueños yo di Y tantos besos que se llevo el aire Este silencio que se llevo el aire Tantos secretos que no sabe nadie Tantas caricias que en mis sueños yo di Y tantos besos que se llevo el aire Este silencio que se llevo el aire Tantos secretos que no sabe nadie Tantas caricias que en mis sueños yo di Y tantos besos que se llevo el aire Y tantos besos que se llevo el aire Este silencio que se llevo el aire Tantos secretos que no sabe nadie Tantas caricias que en mis sueños yo di Y tantos besos que se llevo el aire Y tantos besos que se llevo el aire Y tantos besos que se llevo el aire Y tantos besos que se llevo el aire